señoras y señores que bonito es poder cruzar a el río Pantepec el río Tuxpan en estos esquifes en estas lanchas que se encuentran en los diferentes pasos de este bulevar o bien del lado de Santiago de la Peña y esto por tan solo cinco pesos podrás disfrutar de los atardeceres de las noches y de las mañanas tan lindas y tan calias que ofrece el puerto de Tuxpan amigo turista te invito a que visites Tuxpan en estas próximas vacaciones o en un fin de semana escápate acá te esperamos